En Nueva York, lo que todos buscan es una oportunidad. En un lugar con un sinfín de posibilidades, las escuelas públicas de Nueva York dan a sus estudiantes la oportunidad para encontrar su voz. Para tocar sus primeras notas de los acordes que harán al mundo vibrar. Para aprender pequeñas lecciones aquí antes de brillar en las grandes ligas. Para no solo estudiar las estrellas, sino también llegar a ellas. Cada vez que tomas una oportunidad con la Lotería de Nueva York, nuestras escuelas ganan. ¡Gracias!